Primero me dieron la gas Y ahora me quieren parar Y yo no soy mono de alambre Que cuerdas le pueden dar Y yo no soy Juan Colorado Pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra? De Michoacán a Colima Y yo traigo entre seca y seca El agua que ya diría Ahí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasten en nalares Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna Y aterrice cualquier milva Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba Y cuando yo caiga Copa Gustavo Y seguirán cayendo Copa Hola Copa Me sacaron de chirona Porque así les convenía Ya les vino grande el saco Y me borran de la lista No más llegó a repulsar Y ahí les paga esas cuitas Por unos de los traidores Tuve un fracaso en Europa También mi linda morada Me falló ya por su abogido Yo soy ganasco efectivo Y yo soy ganasco efectivo Con molesta de su mano Ya no gasten en nalares Ni destrozando mis pistas Ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna Y aterrice cualquier milva Además el día que caiga Caerán muchos de allá arriba